Hola, soy Carpetín, el nuevo presentador de 365 bocetos. Y hoy os presento... ¡Cómo dibujar un zombi! Vamos a ello. Vamos a empezar a dibujar el ojo y un poquito de la boca. Así, estos son los dientes. Y el otro ojo, que parece que está un poco fuera. Bueno, y ahora vamos a dibujar la boca, el labio de abajo. Y vamos a dibujarle los dientecitos estos. Y la lengua, ¿vale? Ahora vamos a dibujar el resto de la cabeza. Esto será la oreja. Y aquí vamos a dibujar los pelos. Un poco así como si estuviera todo despeinado, es un zombi. Y aquí le vamos a hacer un agujerito para que se vea un poco el cráneo. ¡Qué bonito! Tu madre tiene que estar orgullosa. Los dedos de las manos, que son estos que veis, tienen que estar así un poco como doblados, como zombi que es. Vamos. Ahora vamos a hacerle la parte de la muñeca. Y... Por aquí haremos el brazo. Le vamos a dibujar las arruguitas. Así. Y estos serían los cuadritos de la típica camisa de cuadro. Estoy utilizando un rotulador de la marca Charpie. Rubadub. Lundry market. Y vamos a empezar con el otro brazo. Empezamos a hacerlo un poco así como roto, la manga. Y los dedos como el anterior. Así un poco doblado. Creo que le voy a poner el dedo gordo como roto. Como si se lo hubieran cortado. Vale. Y ahora... Empezamos con la pierna. Como veis... Como veis, estos son los huesos. Que se le ha salido un trozo de carne de la rodilla y se ven lo que es los huesos. Y ahora vamos a terminar el otro pie. Pero este va a ir descalzo. Así un poco como doblado. En plan... Zombie. Porque estamos dibujando un zombie. Y no una persona normal. Aunque hay personas normales que andan así. Y así. Vale. Y ahora detallitos. Vamos a ponerle aquí un gusanito que queda siempre muy bien. Y aquí arriba unas moscas volando. Porque este está podrido entero. Así, así. Detallitos por aquí, por allí. Y... Aunque estos dibujos los hago de cabeza. Os recomiendo que primero aboceteéis. Para la persona que todavía no tenga manos sueltas. Pues lo importante sería que hicieras un boceto a lápiz flojito. Y luego ya empezaréis con el rotulador. Luego con una goma borráis lo que no os valga. Esto está quedando de miedo. Nunca mejor dicho. Bueno, si os gusta, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros al canal. Comentad, dadle a like. Compartidlo con la gente. Que esto es para compartirlo. Que es de gratis. Y poco más. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.